Rodri, Gilsis y Toñito, me pillo Si tuve mis novias, digo la verdad, porque te quiero tanto Duradero será lo que siento por ti Si el tiempo no sobra, viejito a los dos, mi alegría son mi llanto Porque solo tu y yo, juntico hasta morir Uno se enamora, ya la más buena olvida, no pienses mi vida, te voy a cambiar Me dicen ahora, que te deje tranquila, pa' que confundida tú puedas quedar Envidia, siempre porque nos queremos Envidia, porque así vamos hasta viejos Envidia, siempre porque nos queremos Envidia, porque así vamos hasta viejos Unas dicen que te olvide, otras dicen que me esperan Y siguen solteras y piensan en mí Envidia, siempre porque nos queremos Envidia, siempre porque así vamos hasta viejos Jorge Camilo, Andrea, Valeria y John Henry Cupinosa Para Flavia, Diosa Ángela y Valeria Rochero Ñate Que tú seas la dueña de todo mi ser Mucho tengo que amarte Porque siento por ti un amor de verdad Tú fuiste sincera cuando yo te vi Que en mi alma desnudaste Y encontraste mujer, fue tu nombre nomás Sé que tú me quieres Y que yo a ti te quiero Que yo a ti te llevo siempre hasta el final Otras dicen muere El amor que te entrego Y que ya está bueno Muchas piensan mal Envidia Envidia Sienten porque nos queremos Envidia Porque así vamos hasta viejos Envidia Sienten porque nos queremos Envidia Porque así vamos hasta viejos Envidia Sienten porque nos queremos Envidia Envidia Porque así vamos hasta viejos Envidia Envidia Sienten porque nos queremos Envidia Envidia Porque así vamos hasta viejos Envidia